¿Qué puede tener un caprilista o un leopoldista de esperanza si los han llevado al estercolero de las capitulaciones ante el gobierno Maduro? Por supuesto que deben estar frustrados. Todos los muderos deben estar frustrados. Tras 21 años de jalarle mecate a esos forajidos de la dictadura roja, no pueden exhibirnos otra cosa que no sea cuerpos amagullados por toda clase de sevicias a las que fueron sometidas todos estos años en política. Pues bien, yo quiero serte sincero, yo celebro que los hayan apaleado, no porque esté de acuerdo con el madurismo, no porque esté, digamos, satisfecho con que este, ¿cómo se llama? Una propuesta como la de ellos haya sufrido tales desengaños. No, es para ver si aprenden alguna vez de que cuando uno constata que el chavismo se ha hecho fuerte por la capitulación de la oposición, entonces puede empezar a entender de política. No existe el chavismo sin esa oposición, no existe la hegemonía del chavismo durante 21 años sin los alcahuetes, a saber, el filósofo el Zulio que vendió la primera gran elección, el tonto de Capriles que vendió la segunda, que vendió la tercera, porque él ganó contra Chávez, pero él ni siquiera contó los votos. Se lo digo rapidito, aquí no hubo fraude, ¡pam!, se impuso el Chávez que iba a morir en los próximos tres meses. Y por supuesto que se vendió ya ahí con algo de pelea de parte de él, algo de pelea de parte de él, que entonces, bueno, se le rindió a la estafa de Maduro. Pero ¿y quién más? A Leopoldo como gran líder. Esa generación del año 17 y del año 14 que se jugó en las calles para defender estos postulados y estas rocheras del guarimbismo opositor de Voluntad Popular y de la MUD. Pero ¿de dónde estamos, Dios mío, si los llevaron al matadero a toda esa generación? Comprarse esos zapatos a lo mejor no es de la plata de la ayuda humanitaria, es algo anterior a la ayuda humanitaria, es los potentados que se hicieron potentados con el chavismo, a saber, bolichicos y boliburgueses, que pueden darle al señor, ¿cómo se llama? Leopoldo López, a la Tintori, sin necesidad de cogerse los reales de la ayuda humanitaria. Esa gente ha ayudado con millones y millones de dólares a estos suspupilos de la oposición venezolana. A veces este tipo de diálogo confunde, pero el problema mío no es denunciar que se robaron los reales, que se los están robando también, sino de que ellos son representantes acabados y genuinos de una élite de parásitos que ha venido con el chavismo, esteso juzgando a Venezuela y económicamente siendo los beneficiarios directos de esa estafa del chavismo en el poder. Porque la Keiko, con todos los defectos que sea, es la mejor candidata posible en Perú en este momento. Keiko es para los que no están informados, es la hija de Fujimori, la hija del ex dictador Fujimori, que fue el que sacó a Perú de la peor crisis en un siglo. Y el Fujimori, que sí fue un gobierno dictatorial y sí fue un gobierno corrupto, sin embargo, salvó a Perú del desastre de una clase política miserable que había llevado Perú a la ingobernabilidad. Y si bien es cierto, Fujimori tiene todos los defectos del mundo, igual que Pinochet, los peruanos son unos malagradecidos, si no le agradecen a ese chino, que en teoría no era chino, sino de los japoneses, el haber salvado a Perú de la disolución como nación cuando él vio el golpe de Estado. Después rehicieron las instituciones y pudieron haber gobernado durante medio siglo si hubieran querido, pero no, volvieron a enredar a Perú porque todos y cada uno de los presidentes se metieron a ladrones de oficio. Y entonces lo que es el post-Fujimorismo es otra calamidad para Perú cuando ahora agoniza, no sé qué es en los peruanos, de haber puesto a dirigir el país, digamos, de herederos de lo que fue la conquista bajo Fujimori a una clase política de logreros y de ladrones, que, bueno, qué señor. Se salva de eso el señor aquel del gordo, gigante, creo, de Lápara, García, que por lo menos tuvo el coraje de zamparse un balazo. Bien, este, ahí está efectivamente, mira la Rapunzel con Keiko, carajo, ¿quién la aguanta? Ella subió. Subió, ¿no? Sí señor. Ojo que nosotros apoyamos, pero carajo, manos, pies alzadas, la victoria de Keiko, ¿no? Después ya habrá tiempo de criticar de todo lo que haya criticado, pero en el momento, en el momento este actual, cuando enfrenta una oferta de los comunistas desorejados de Perú, detrás de tal Carrillo o Castillo, ¿cómo se llama el otro uno? Ese Carrillo o Castillo, no sé, por fin, yo no estoy, yo no tengo un seguimiento cotidiano de Perú, pero es un... nada bueno le viene a Perú si ganara, mejor dicho, viene lo peor si ganara el chavista, porque lo que sí sé es que se reclama que él es chavista, ¿eh? Y el socialismo del siglo XXI, o sea, Perú nunca hizo una elección más clara, o las conquistas históricas del libre mercado y de la fortaleza de un Estado rescatado de la anarquía, como el que hizo Fujimori, y su hija debe saber de qué habla, o la capitulación abyecta ante el chavismo este de logreo y de, digamos, roba gallo.